Música Le voy a Covalop porque me gusta su pelea Ha peleado con los mejores y no le han regalado ninguna pelea A pulsos ha ganado la pelea No como al Canelo que le han puesto todas las peleas bien fácil El Canelo demuestra lo que siempre ha estado demostrando Todo su poderío Y seguramente va a salir con la victoria Canelo Álvarez vence con un knockout en el onceavo round A Sergi Kovalev en el MGM Grand de Las Vegas Música 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 ¡Gracias!